Concejala Maricarmen García, concejala europea, es el lunes, referente al servicio de limpieza viaria y recogida de basuras y al finalizar ese tema voy a hablar también de transparencia, del incumplimiento que el equipo de gobierno está realizando de la ley de transparencia En primer lugar, en cuanto a la rueda de prensa de Maricarmen García, tenemos que decir que es inaceptable que esta concejala actúe de la forma en la que actúa con los concejales del Ayuntamiento de Villena que están en la oposición y sobre todo tenemos que decir que esta concejala miente cuando dice que la oposición habla sin preguntar. En cada pleno, desde el mes de octubre en el que se adoptó de forma directa este servicio le hemos dirigido preguntas sobre este servicio y en ruedas de prensa hemos denunciado una vez y otra la falta de información sobre el mismo. Preguntábamos también por la liquidación del servicio con la anterior empresa adjudicataria ya que durante meses no se dijo nada, por lo tanto el que la oposición lo pregunta es totalmente falso. Pero tanto es así que hace dos semanas tuvimos que presentar, como recordaréis, una moción en la que solicitamos la creación de una comisión de seguimiento del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria para poder realizar un seguimiento real y obtener toda la información sobre el mismo. Y sobre esto, pues la concejala no ha querido pronunciarse y ha pretendido atacar a la oposición diciendo algo así como que hablamos por hablar. Pero bueno, ante la cantidad de preguntas que le formulamos cada mes, obviando ello, pues Marcano García sale aquí y le da las gracias a un columnista de un periódico por haber dicho que falta información y que sin información es más fácil cuestionar este servicio. Y por eso, por esa columna que escribe este columnista, sale aquí y da información sobre el servicio. Nos parece inaceptable que los verdes hagan más caso a alguien que expresa semanalmente su opinión en un periódico que a los concejales de la oposición que han sido elegidos democráticamente por los vecinos de Villena y que hay que tener en cuenta que llevan meses reclamando información sobre este servicio. Es intolerable el menosprecio constante de esta señora a la oposición. Por sus actos los conoceréis y por sus actos vamos conociendo la forma de actuar de los verdes que dista mucho de aquello que defendían cuando no estaban gobernando. Pero bueno, más allá de todo esto y analizando el fondo de sus declaraciones y de la información aportada por ella misma, hay que escandalizarse un poco más. Y es que aquello que decíamos durante mucho tiempo, desde el primer momento en el que se planteó la opción de que el ayuntamiento prestase este servicio de forma directa, pues es algo que ahora vemos que se ha cumplido y que reconocía la propia concejala. Aunque luego se hacía de víctima de esos datos, pero son datos que ellos mismos han propició y causado. Decíamos desde el primer momento que ni el ayuntamiento ni este equipo de gobierno no tienen capacidad para prestar este servicio en condiciones óptimas y para ello, para darse cuenta de que esto ya se ha cumplido, basta con analizar algunas de sus frases. Nos decía la concejala que si la gestión directa estuviese al 100% sería muy buena. Decía que no cree que van a tener el 100% de la plantilla, que solo con llegar a 30 personas ya sería bueno, que decía que actualmente solo hay 19 personas en plantilla. También decía que si no tenemos personal, con mucha imaginación que tengamos, y que incluso estaban poniendo a prueba varias fórmulas en cuanto a la recogida de cartón a ver cuál funcionaba mejor. Es decir, que siete o ocho meses después todavía continúan con las pruebas. También decía que estaban en conversaciones con otros ayuntamientos a ver si les ceden trabajadores. Es que todo esto es muy grave, porque es algo que les llevamos advirtiendo desde hace muchos meses, concretamente desde finales del mes de septiembre, que es cuando anunciaron la intención de realizar este servicio de forma directa. En base a esta información, que dicen que solo tienen 19 trabajadores y no los 40, que deberían tener como un poco, pues lo único que vamos a hacer es calificar este servicio de fracaso. Si hubiesen tenido las bolsas de trabajo como les hemos solicitado desde siempre, pues que las hubiesen tenido actualidad desde un primer momento cuando deciden absorber este servicio y prestarlo de forma directa, no estaríamos ante estos problemas. Pero es que cada ocho meses después siguen sin tenerlas y por lo tanto las bajas del servicio no se pueden cubrir. Obviamente no es culpa de la concejala que haya trabajadores que se pongan de baja. Claro que no. Lo que sí que es culpa de ella y de su equipo de gobierno es que no tengan las bolsas de trabajo que permitan cubrir esas bajas con otros trabajadores. Y eso es algo de lo que les estamos advirtiendo y por lo tanto no nos puede decir o hacerse la víctima. Y claro, es que como no tenemos todos los servicios que tendríamos que tener, pues no podemos prestar este servicio de una forma óptima, viable. Y es que eso es lo que le recriminamos desde el primer momento, que ni el equipo de gobierno ni el ayuntamiento tiene capacidad de prestar este servicio en unas condiciones óptimas y en unas condiciones que son las que la ciudad de Villena merece. Pero por su cabezonería ahora hemos llegado a donde hemos llegado con las calles más sucias, incluso aceptando a ella que hay semanas en las que el cartón de los comercios se mezcla con los residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, en resumen, lo que tenemos es un servicio peor. Tanto sindicatos como el Partido Socialista como la Unida, nosotros mismos, nos hemos opuesto siempre a este servicio porque en las condiciones en las que lo estaban realizando los verdes no era viable y es algo que hemos dicho siempre y es algo que reconoció la concejala este lunes, que el servicio no tiene las condiciones ni el personal necesario para que se preste de la forma en la que la ciudad de Villena merece. Por lo tanto, volvemos a insistir y a solicitarle el primer término a la concejala María Carmen García, el segundo término a la alcalde y a todo su equipo de gobierno y es que se dejen de ideologías imposibles y gestionen la ciudad, que pongan en primer plano la gestión de nuestros servicios y en segundo su ideología, porque claro está siendo un fracaso tanto por la incapacidad de actualizar las bolsas de personal como de gestionar este servicio para que tanto en calidad como en precio sea mejor de lo que era anteriormente. Como ella misma reconoció, no está siendo así. Y en cuanto al segundo tema del que quería hablar, que está muy relacionado con el tema del que hablábamos respecto al servicio de gestión directa, que es la falta de información, pues es el relativo a la transparencia y a la página web municipal. Hace una semana se hablaba aquí del postuleo de los verdes respecto al reciclaje porque se estaba mezclando el cartón que deja los comercios con los residuos sólidos urbanos en el mismo cañones. Bueno, un extremo que como ya he dicho reconoció la concejala. Pues bien, hoy vamos a hablar del postuleo de los verdes respecto a la transparencia e información. Y para ello vamos a basarnos en lo establecido en la Ley de Transparencia del Buen Gobierno y en nuestra propia página web municipal. El artículo 1, el objeto de esta ley, dice que la ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. Y en cuanto al método de aplicación, dice que este título, la disposición de este título, se aplicarán entre otros a las entidades que integran la administración local. Por lo tanto, es una ley que regula en materia de transparencia lo que debería hacer el Ayuntamiento de Viena y que no está haciendo como ahora veremos. En el artículo 5, por ejemplo, dice en su apartado cuarto que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes seis electrónicas o páginas web de manera clara, estructurada y entendible para los interesados. Aquí la ley ya nos está diciendo que la información de la Ayuntamiento de Viena se publica en las páginas web de los organismos que entran dentro de ese ámbito subjetivo de aplicación y por ello voy a demostrar a través de nuestra página web cómo nuestro Ayuntamiento incumple esta ley. Lo único que el Ayuntamiento está cumpliendo es publicar la estructura organizativa del equipo de gobierno en el que se indica cuáles son los concejales y cada uno cuál es el área que tiene. Pero bueno, también se dice en el artículo 6, el siguiente artículo, que se tiene que publicar en las páginas web de los ayuntamientos la información relativa a las funciones que desarrollan y la normativa que les sea de aplicación y aquí ya vemos un primer incumplimiento porque es que en la página web no está publicada ni siquiera el reglamento orgánico municipal que es la norma básica por la que se rige el funcionamiento de nuestro Ayuntamiento. Pero en este mismo artículo, en su segundo apartado, dice que las administraciones públicas publicarán los planes y programas anuales o plurianuales en los que se fijen objetivos concretos así como su cumplimiento y el gasto que requieran, etc. En este sentido, podemos analizar el plan de igualdad que se realizó hace unos años y que ahora se va a actualizar y se va a realizar un nuevo plan que incluye también eso de felicidad y diversidad. Pues bien, este plan en ningún momento se ha cumplido. Todo este plan, como pueden ser otros planes del Ayuntamiento de Medio Ambiente o en otras materias que nunca se han cumplido y que, por lo que hemos visto, cuando alguna información relativa al plan FIP, al plan de felicidad y igualdad y diversidad, ha salido a los medios, incluso en las propias reuniones que hemos tenido posteriormente de debate de este plan, por parte de la concejal Alcártel Hernández, se ha recriminado, incluso públicamente se ha recriminado a la oposición por dar contenido o por dar la información del contenido que tenía este plan. Por lo que parece que ni siquiera ellos mismos quieren que se haga público su contenido, intentan ocultar que salga a la luz y que los ciudadanos puedan opinar, que es algo que siempre parece que han defendido. Pero también dice esta ley que los acuerdos, las instrucciones o, en nuestro caso, las ordenanzas, deben ser publicadas en las páginas web del Ayuntamiento. Ahora veremos, para eso tengo aquí abierta la página web, cómo ni siquiera están las ordenanzas, ni siquiera están los planes, para que los ciudadanos tengan información de lo que sucede en el Ayuntamiento. Por otra parte, también se dice en el artículo 8, referente a información económica, presupuestaria y estadística, que todos los contratos con indicación, con el objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, etc. En definitiva, que todos los contratos, facturas, adjudicaciones, solicitaciones que el Ayuntamiento realice tienen que tener reflejo en la página web, todos los extremos referentes a esos contratos. Como digo, objeto, duración, incluso el importe. Y es algo que tampoco se está haciendo por parte del Ayuntamiento de Villena. Por otra parte, también obliga a la ley, no digo que establezca, sino que obliga a la ley a que las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe objetivo o finalidad y beneficiarios también aparezcan publicadas en la ley. Y también el apartado dice que los presupuestos de la entidad referente pues también tienen que estar expresados en la página web. Ahora veremos cómo no están ni los presupuestos. Por lo tanto, los ciudadanos no pueden conocer en qué se gasta el Ayuntamiento el dinero, ni siquiera qué lo destino o para qué presupuesto hacerlo. No se publican los contratos que firma el Ayuntamiento con otras entidades o empresas. Por lo tanto, no sabemos ni qué importen, ni qué hacen, ni para qué. No pueden saberlo, por lo tanto, los ciudadanos. Tampoco publican convenios con entidades, como puede ser en materia medioambiental o como algunas sedes universitarias, que también obliga esta ley que se publiquen los convenios suscritos, convención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración y, en su caso, las obligaciones convenidas, las obligaciones económicas convenidas. Por lo tanto, no está cumpliendo nada de lo aquí dispuesto. Por lo tanto, si ahora entramos a la página web y buscamos, en primer lugar, por ejemplo, la ordenanza de convivencia ciudadana, que además era una ordenanza que se presentó hace poco y que tenía varias disposiciones algo restrictivas, pues si la escribimos aquí, veremos cómo no podemos acceder al texto de la ordenanza, no podemos conocerla y lo único que puede aparecer quizá sea alguna rueda de prensa que viese la propia concejala, porque eso sí que es lo que hacen bien, que es dar publicidad a sus ruedas de prensa, pero no se puede acceder al texto íntegro de esta ordenanza. Por otra parte, por ejemplo, si escribimos presupuestos del año 2017, que son los últimos presupuestos, que son los últimos que se aprobaron en el Ayuntamiento de Villena, tampoco vemos... Bueno, todo lo que aparece son noticias de lo que dijeron la ordenanza de prensa los políticos, pero por otra parte, bueno, podemos hacerlo así con muchas más cosas, si buscamos, por ejemplo, no sé, el sueldo del alcalde, me aparece, o alguna factura en concreto. Como decía, no es que no se tenga acceso, sino que ni siquiera aparece... Vamos, que no está en la página web, no publican todo esto. Por lo tanto, en definitiva, esta es la participación que promueven los verdes, la de no facilitar la información a los ciudadanos, ni siquiera a veces, como ya hemos denunciado y como hemos visto con Mari Carmen García, a los partidos de la oposición. Por lo tanto, podemos afirmar que los verdes no son transparentes y se han convertido en todo aquello que criticaban. ¡Suscríbete al canal!